No hemos tocado el tema en ninguna conversación, desmintió el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador las declaraciones de su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, quien en Twitter aseguró que México ya está pagando el muro en la frontera, a menudo comentaba, de una manera u otra México va a pagar por el muro. Esto nunca ha cambiado. Nuestro nuevo acuerdo con México y Canadá, el USMCA, es mucho mejor que el antiguo y muy costoso TLCAN, que solo por el dinero que ahorremos, México está pagando por el muro, escribió Trump en su cuenta de Twitter. Al respecto, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador únicamente se limitó a declarar que, fue buena la conversación con Trump. ¿Qué es el plan de desarrollo integral de Centroamérica? Que la emigración sea optativa, no obligatoria, declaró. Hablamos del tema migratorio y de la posibilidad de lograr un acuerdo de inversión para apoyar proyectos productivos, empleos, en los países de Centroamérica y nuestro país con la idea que la gente no tenga la necesidad de emigrar. Que la emigración sea optativa, no obligatoria, declaró. No hemos tocado el tema en ninguna conversación, no hemos tratado ese tema, por eso, yo sostuve ayer en el Face, en el Twitter, de que fue una plática respetuosa y en términos de amistad, aseguró durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. ¿Qué es el plan de desarrollo integral de Centroamérica? Más que al Tratado de Libre de Comercio, a invitación de Donald Trump, el presidente de México viajará a Washington para firmar el acuerdo que ya suscribió él. 1 de diciembre con sus homólogos de Guatemala, Jimmy Morales, y Honduras, Juan Orlando Hernández, así como con el vicepresidente de El Salvador, Oscar Samuel Ortiz Ascencio, él me invitó. Yo también estoy en posibilidades de ir a Washington, pero creo que para nosotros tiene que haber un motivo y yo creo que lo más importante sería suscribir este acuerdo o reunirnos con ese propósito, para apoyar a los países de Centroamérica y, desde luego, de nuestro país, es de mayor importancia o de la misma importancia que el Tratado de Libre Comercio, señaló. Gracias por ver el video.